En el programa de hoy quiero enseñarte cómo hemos utilizado un montón de soluciones para sacar un diseño en tan poco espacio. Hablaremos de esta campana suspendida de hélica. Te enseñaré cómo hemos construido esta zona de aguas utilizando también los colores madera, cómo combinar el blanco nata y el roble y un montón de soluciones que hemos tenido que aplicar para sacar adelante este proyecto. Así que quédate porque estoy seguro de que te va a ser muy útil. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá estás buscando inspiración para diseñar tu cocina y has llegado hasta aquí, hasta nuestro canal. Si es así, enhorabuena porque creo que estás en el sitio indicado. Pero quiero que sepas que si con todos los vídeos que puedes ver todavía no consigues sacar ese proyecto que te gusta, el que te enamora, todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado abajo en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Hoy estamos grabando en una vivienda unifamiliar, unos 180 metros repartidos en diferentes plantas. Y ahora te voy a decir cuáles son las medidas de la cocina. Pero antes quiero que observes la forma que hace. Para ganar espacio a la entrada no viene en ángulo recto, sino que toda esta zona se ha cedido un poco al hall de la entrada. Claro, maravilloso para poder tener más espacio en la vivienda al entrar. Pero cuando cogimos este proyecto suponía un problema. Nos quedábamos sin una de las zonas de la cocina para amueblar. ¿Qué medidas tiene este espacio? Sin contar el redondel, estamos en 3 metros 60 en esta dirección y 3 metros en esta dirección. Claro, hacer este diseño nos suponía un reto. Sacar el máximo espacio para esta cocina. Espacio para que se puedan guardar todos los utensilios de cocina. Pero a la vez nuestra clienta nos pedía un proyecto diferente, un proyecto bonito, vistoso. Es una persona, vive solo una persona en esta vivienda y necesita una cocina adaptada a su vida, a su día a día. Hemos utilizado la configuración de muebles bajos de alta capacidad, 84 centímetros de alto y tan solo una patita de 6 centímetros. Torres de 2 metros, 22 centímetros. Y además, hemos combinado diferentes colores, siempre muy claritos, jugando en un mismo tono. Nos hemos decantado por el blanco nata brillo, combinado con una madera roble rústico, con esa beta tan característica del roble rústico en color oscuro, que le queda perfectamente. La encimera que hemos propuesto para este proyecto es un Decton Halo. El Decton que yo creo que hasta la fecha es uno de los más blancos que hay y puede encajar perfectamente en este tipo de proyectos. Un paquete completo de electrodomésticos de balay en cristal blanco. Y como decía al principio, esta campana délica que la veremos con detalle. Pero es que para poder sacar de verdad este proyecto hemos tenido que desarrollar un montón de soluciones. Así que quiero ir explicándote paso a paso cuáles son todas las soluciones que hemos incorporado en este proyecto. Pero como siempre quiero darle la bienvenida a Estela, que es la voz de los comentarios, la voz que le da personalidad a todos vuestros comentarios y que nos acompaña en los vídeos. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo vídeo. Hola Dani, fenomenal. Estoy encantada de poder acompañar a nuestra familia de cocinólogos y cocinólogas en un programa más y que nos descubras esta cocina. Fenomenal Estela, bienvenida. Pues ahora aquí ya estamos todos. Si os parece bien, empezamos paso a paso a ver esta bonita cocina. Sin duda la pieza que más llama la atención es la zona del fregadero. Quería explicaros todas las medidas y cómo se ha diseñado este entorno, este ambiente. Son 120 centímetros de ancho, un espacio suficiente para tener una encimera y un fregadero. Combinado, como decía al principio del vídeo, con la madera y con el blanco le da ese toque completamente diferente. Pero sin duda lo que hace especial esta zona es la iluminación, que ahora os enseñaré cómo está diseñada. Pero antes quiero empezar de arriba a abajo explicándoos cómo es todo este diseño. Lo primero se ha hecho un cierre al techo en la parte superior de Pladur, que se ha combinado utilizando el mismo papel pintado que vemos en el resto de las paredes. Porque aunque no lo dije al principio del vídeo, quiero deciros que esta estancia sufrió una reforma total. Para nada tenía nada que ver con todo lo que estamos viendo ahora. Una cocina azulejada y con un diseño te podrás imaginar completamente diferente. Y es que es muy normal ver ya en todos nuestros últimos programas que cuando uno reforma la cocina apenas hay azulejos o desde luego no hay ningún azulejo. Por eso aquí se ha utilizado el mismo papel pintado. Parte superior para un altillo, 35 centímetros. Pero queda un espacio perfecto para meter, para introducir el pequeño gran electrodoméstico. Ese que no utilizas todos los días pero que necesitas tener en algún lugar guardado. Seguimos con la misma filosofía. El mueble en su interior tiene la misma composición de color con nuestro roble rústico que en el exterior. Y cuando cerramos ya vemos la zona libre. Una zona libre que tiene prácticamente un metro. No llega, creo que eran 99 centímetros. Y quiero hablarte de las medidas porque aquí se ha jugado con los volúmenes. El estante superior no tiene la misma profundidad que el estante inferior. Son 25 centímetros de profundidad y 35 centímetros de profundidad. Con esto hacemos dos volúmenes diferentes que le da una perspectiva muy bonita a esta estancia. ¿Qué separación hemos dejado? Entre estantes 20 centímetros y 25 centímetros. Consiguiendo así prácticamente 50 centímetros libres desde la encimera hasta la parte superior. Intentando simular siempre la medida que queda en un amoblamiento tradicional desde la encimera hasta el módulo alto. Utilizando una luz cálida en la parte superior. Y lo más interesante de todo es el perfil de iluminación en la parte inferior. Viene con el mismo acabado que el resto del proyecto. Nos deja el interruptor a la izquierda y dos tomas de corriente a la derecha. Perfecto para cuando necesitas ese pequeño electrodoméstico. Lo bajas, lo colocas y tienes un punto de conexión. Un gran grifo de plados que por supuesto te he dejado en la descripción el enlace para que lo puedas ver con detalle todas sus medidas. Un dosificador y un fregadero en color blanco. Blanco bajo encimera. Perfecto Dani, es precioso. Sí hemos visto en otros vídeos fregaderos de color blanco, pero en este caso estamos viendo que además de blanco las dimensiones son un poquito más pequeñas. ¿Nos cuentas más? Sí, exactamente. Es un fregadero un poco más pequeño de lo habitual. Nos vamos a 35 centímetros de ancho y con la misma profundidad. 50 centímetros. Podíamos haber instalado un fregadero de 40 o de 50, por supuesto, pero el objetivo era ganar el espacio de encimera. ¿Por qué podíamos haber instalado un fregadero más grande? Porque el módulo de la parte inferior nos lo permitía. Dos gavetas de 60 centímetros. La primera que la puedes utilizar para productos de limpieza o como tienen nuestros clientes para trapos de cocina y valletas. En la parte inferior, como lo hemos visto en muchos vídeos, los cubos de basura para que no anden rodando por toda la casa. Y a mayores, que aquí viene lo interesante, hemos sacado otra gaveta gemela en 60 centímetros. Que estas gavetas ya sí que son de servicio. Zona inferior, como acabas de ver, para poder guardar más recipientes. Zona superior, con la misma filosofía. Y a mayores, un cubertero en la parte superior. Fíjate que cuando estábamos viendo esto, así a primera vista, parece una composición que simplemente era bonita, era llamativa. Y lo es, por supuesto que lo es. Pero ¿cuánto servicio guarda dentro? Y todavía, si te has dado cuenta, no hemos visto lavavajillas, que te va a sorprender dónde está. Quería presentaros cómo es todo el puesto de cocción. Y comienza con una península. Una península que mide 150 centímetros en esta dirección y 93 centímetros en esta dirección. Pero sin duda, lo más llamativo creo que puede ser este modelo de campana. El modelo Juno de Helica. Una campana que a priori tiene como una forma de lámpara y muchos os estaréis preguntando. Ok, está claro, por aquí absorbe. Pero ¿por dónde evacúa los humos? No veo un conducto. Claro, son campanas que están funcionando con el sistema de filtración, con filtros. Por lo tanto, absorben los humos en el interior a través de un sistema de filtros. Filtran el aire y devuelven ese aire filtrado a la estancia. Sí Dani, estoy segura que más de un cocinólogo se estará preguntando cuál es la vida útil de esos tipos de filtros. Realmente no existe una vida útil de calendario, de decir, comienza este día y termina este otro día. Depende el uso que le des, cuánto cocines, si fríes mucho, depende qué tipo de cocción haces. Pero más o menos los fabricantes estiman que en una vida normal, utilizándola tanto para comidas como para cenas durante todos los días, aproximadamente el ciclo puede estar en unos dos años. ¿Cuál es el precio de los filtros? Tampoco te puede ayudar porque cada marca, y dependiendo del modelo, estipula un precio diferente. Lo que sí que te puedo decir es que si te interesa una campana filtrante, toda esta información viene siempre en la página web oficial de todos nuestros fabricantes. Y si estás en un estudio como nosotros, nosotros te ayudaremos a decirte todos los datos y a darte toda la información de este tipo de campanas. Pero para proyectos como este nos quedaba perfectamente. Y como decía antes, no se ha utilizado ni un solo azulejo en esta estancia. Ahora sí se aprecia mucho mejor todo el papel pintado que dejó paso el azulejo antiguo para que tenga esta esencia, este tipo salón como tienen estas cocinas. Pero claro, hay unas zonas que son muy susceptibles a las salpicaduras. Y una de ellas, sin duda, es la que está al lado de la placa de cocción. Por eso, en ese mismo ancho, 93 centímetros, se levantó este panel en Decton hasta la parte superior, casi un metro cincuenta, para tapar toda esta zona y salvar así todas las salpicaduras. Esa es como su función técnica. Pero ahora que estás viendo el proyecto, interrumpir el papel pintado que cambia de modelo de una pared a la otra, también le hace muy bonito toda esta zona. Claro, al recubrir el panel donde colocábamos las tomas de corriente. Podíamos haber previsto aquí dos tomas de corriente, pero se decidió utilizar el twist. Este enchufe giratorio al lado de la placa que nos va a dar servicio siempre con dos tomas de corriente. Uno cincuenta de largo, pero ¿y cómo se dividen estas medidas? Pues fíjate, con una gran gaveta de 120 centímetros equipada con los cuberteros. También en nuestra madera olivo clarita que le queda tan bonito. El fondo en grafeno, resistente 100% siempre al tránsito de los cubiertos. 120 centímetros es una gran medida de gaveta para un espacio tan pequeño. Zona intermedia, ya lo hemos visto en muchos otros programas, perfecto para fuentes, platos y grandes envases. Y en la zona inferior, normalmente casi todos nuestros clientes reservan ese espacio para las ollas y para las sartenes. Con nuestro separador de tapas es muy sencillo tener organizado todo este tipo de cajones. 120 para las gavetas, pero hasta 1,50 todavía queda un espacio. Son 30 centímetros que se producen aquí, pero que no terminan aquí, sino que giran alrededor de toda esta península. Dando un servicio también de barra para que se pueda comer y desayunar. Y si tienes algún invitado que quieres que te acompañe mientras terminas las elaboraciones, tendrás un sitio perfecto. Una vez más, viendo un trocito así de pequeño, fíjate cuántas cosas podemos utilizar para vuestro próximo proyecto de cocina. Quería explicaros cómo son las dos zonas de torres en este proyecto de cocina. Y comenzamos con un frigorífico de integración. Antes de abrirlo y de explicarte dos cosas, quiero darte un dato súper interesante. Si tienes un espacio reducido, si no puedes dejar un frente contra pared para que el frigorífico tradicional, el de puerta vista, abra 90 grados, quiero decirte que los frigoríficos de integración, simplemente con ese trocito que hemos dejado allí, menos de 2 centímetros, la puerta ya abre 90 grados y con eso conseguimos abrir los cajones que hay en el interior. Aparte de que nos venía muy bien por el tipo de apertura, también queríamos que hubiera una predominancia en nuestro color blanco nata brillo. Al colocar el frigorífico de integración, ganábamos más color en la cocina. Y eso siempre nos gusta. Al lado encontramos una segunda torre, que en la parte inferior y cerca del frigorífico te puedes imaginar que hemos instalado. Aquí tenemos el lavavajillas. Sí, fácil, cómodo. Enjuagamos y colocamos en la parte interior. Al sacarlo de la zona derecha del frigorífico, conseguimos las gavetas que veíamos antes. Horno en 45 centímetros. De balay cristal blanco. También os lo preguntáis mucho. ¿Y si mi cocina no es 100% blanca? ¿Queda bien que sea de cristal blanco? Como puedes ver encaja perfectamente. Son electrodomésticos que se adaptan muy bien a casi todos los colores claros de cocina. Y en la parte superior toda una zona de estantes súper importante. También lo digo en todos los vídeos. Que se puedan regular en la altura cómodamente. Esta es la primera zona. Dos torres con una gola en el centro que permite abrir el frigorífico de integración. Intentamos replicar lo más similar en estas dos zonas. 60 centímetros y 45 centímetros. Una torre idéntica a la que hemos visto. Pero aquí podemos apreciar cómo se ha hecho la diferencia de estantes. Adaptándose siempre a todas las necesidades que tengas en tu cocina a la hora de guardar pequeños electrodomésticos o envases de comida. Microondas también de balay en cristal blanco. Y para igualar la altura del otro lado le hemos dejado estas rejillas de ventilación. Y en la parte inferior intentando dar la máxima capacidad de almacenamiento a este proyecto de cocina se han dejado estos tres cajones interiores. Sí, lo digo en todos los programas. Si puedes coloca cajones interiores porque es que es mucho más sencillo poder llegar al envase de atrás del todo. Lo recoges, empujas cómodamente, cierras la puerta y qué fácil es. Ahora imagínate tener que agacharte y entre un estante y otro tener que recoger el objeto que quieras. Para tener estas cocinas tan limpias hace falta un espacio para poder guardar todos tus productos de limpieza. ¿Qué te parece esta última zona de 45 centímetros? Reservarla para un escobero. Y también vengo dando este consejo desde hace muchos programas atrás. Si puedes, deja siempre una toma de corriente en el interior porque es fácil que tengas una escoba eléctrica para poder pasar toda esta zona. Y si no la tienes hoy puede que la tengas mañana, pero el enchufe lo dejas ahí en previsión. Siempre es muy buena idea. Dani, estamos viendo cómo ese mueble lleva los frentes unidos en lugar de ser un único frente. ¿Hay opción a que hubiese sido así? Efectivamente. Se decidió que esta puerta se partiera en dos. Podría haber ido técnicamente en una pieza completa, no pasaría nada. Pero nos gustaba que como el frigorífico también cortaba la zona de conservador y de congelador y queríamos replicar lo más similar en ese ambiente con este, se decidió hacer la puerta partida. Y aquí también, si se me permite, quiero dar un consejo. Hay muchas formas de unir estas dos puertas. Muchas veces en internet veo que se le colocan por fuera unas chapas para unirlas. Está bien, funciona perfectamente. A nosotros nos gusta más utilizar estos dos pivotes interiores de metal que dan la separación exacta entre una puerta y la otra y así cuando la abres no ves ninguna pieza de metal en el interior. Bueno, ¿qué me decís de este proyecto? ¿Sabes por qué luce tan bien? ¿Por qué tiene este ambiente tan cálido? Es que aquí también hay un pequeño gran proyecto de iluminación. Estas lágrimas que están justo en el frente iluminan este pasillo. Cuatro focos de gran tamaño están colocados bordeando la península y otros cuatro focos pequeños iguales que estos están justo a la entrada de la puerta. Por eso tiene este tono, tiene este color tan bonito. Qué proyecto más divertido, más bonito, con una ejecución tan chula en todos sus materiales hemos visto ahora. Te quiero dejar con unas imágenes a todo detalle de este proyecto para que no te pierdas nada. Y si quieres terminar con una sonrisa en la boca, quédate hasta las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Hoy estamos grabando, perdón, que no miro el color de la cimera y no lo sé. No sabía y yo como venía, ya dije, lo digo desde aquí. Sabe lo que quiere y no hay manera de cambiarlo. Nos quedaba muy bien y muy parecido. Dos zonas de torres que son gemelas. No. Salvo que una mide 45 y la otra 60 son mellizas. Mellizas, pero no gemelas. Inferior. Se decidió Cologar. 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 Papel de cocina. Un abrazo para Cologar.